¡Hey! ¡Corona! ¡Covid! ¡Covid! ¡Mascarilla! ¡Adiós! ¡Pero hoy no tienen que tener mascarilla! Buenos días nuevamente, licenciado Correja Rusi para efectos de registro. ¡Ponme música! ¡Atención! Una conversación entre todos los representantes de las partes y entendemos que del recurso de revisión se pueden estipular a este momento del proceso Tanejo 1, 2, 3 y 5 Tanejo 1 sería un correo electrónico del 30 de diciembre del 2023 Dirigido de la Comisión Estatal de Elecciones al señor Edicel Molina Pérez ¡Habla más duro, güey! En una sola hoja Contiene un listado Vamos a ponerle blanco y negro para qué Coja seriedad Documentos Que se le requieren al candidato El próximo que dijo, licenciado, sería cuál? El 2 El 2, correcto, pues Un correo electrónico De enero 3 del 2024 Dirigido al señor Edicel Molina Pérez Y también un documento originado por la Comisión Estatal de Elecciones Vamos a aclarar el récord El número 1 tiene como título Notificación de intención de candidatura enviada a la Comisión Estatal de Elecciones ¿Te dijo la fecha de ese primer honorable? Aquí el licenciado Diciembre 30 del 2023 a las 4 y 21 de la tarde El segundo, que era el que estábamos hablando Tiene como título Notificación de intención de candidatura aceptada condicionalmente por la Comisión Estatal de Elecciones Dirigido al señor Edicel Molina Del 3 de enero del 2024 Y dice aquí a las 2 de la mañana Yo les voy a decir lo que significa eso ya mismo Los compañeros podrán discutirlo ¿Cuál es el próximo licenciado? El 3 El anejo 3 Resolución de la Comisión Estatal de Elecciones Del 31 de enero del 2024 Son 1, 2, 3, 4 folios Tiene este documento En el último folio Perdón En el tercero y en el último Tiene la firma del secretario de la Comisión Licenciado Cuevas Colón Próximo El anejo número 5, Betronel El 5 Ya, pero ya aquí no salió el número La certificación Sí Del 5 de febrero La del 5 de febrero Correcto Bien Certificación De la Comisión Estatal de Elecciones Del 5 de febrero Del 2024 Y también está firmada Por Licenciado Cuevas Colón Le hacemos contar que todos los que hemos mencionado de la Comisión Tienen el sello de la Comisión Pues ese documento Si me permite Tiene una acta de incidencia Ah, eso vamos licenciado Ah, cómo no Acta de incidencia Del 1 de febrero del 2024 De la Comisión Estatal de Elecciones De la Comisión Estatal de Elecciones Y tiene otra acta de incidencia Del 1 de febrero del 2024 Con dos actas de incidencia La primera Está firmada Por Los supervisores De Varios Partidos propietarios Aquí el PNP Tiene la firma De El director de radicaciones Y La segunda acta de incidencia Cuenta con la firma Del director de radicaciones Entonces ¿Qué otro documento se está estipulando? Por ahora necesaria, honorable Perdón A este momento Eso es lo que hemos llegado a un acuerdo No descartamos más adelante Analizar otros detalles El anejo que presentó la comisión Se va a estipular Para adelantar los procedimientos El Ah bueno El de troisième 2009 ¿Ese tiene la primera vez incluso? Con lo demás Con lo demás Con lo demás ¿Mer expedientes? Sí 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 Así Sí, juez, ese documento también estaríamos aceptando su admisión. También se está estipulando documento de la Comisión Estatal de Elecciones titulado Hojas de Asistencia Aspirantes a Candidatura Independiente del 29 de diciembre del 2023. Este documento, hacemos constar que, a diferencia de los otros, tiene aquí una información que entraron en manuscrito, pero está siendo estipulado por las palas. Entonces, tengo que entender que el único documento que no se está estipulando es el documento que tenemos del laboratorio. Eso es correcto, de parte del recurso de revisión. ¿Hay alguna opción que se estipule este documento? ¿Alguien tiene controversia con los hechos que se describen en este papel? Lo que nos separa, por lo menos desde mi parte, hay diferentes visiones. De mi apreciación, lo único que nos complica un poco poderlo estipular es que no tiene fecha. Y entonces, permiso, señor algo así. ¿Que no tiene fecha? Porque si todo el mundo sabe que no se la hizo. ...aprobación o desaprobación en el público. La próxima vez que eso ocurra, la persona va a ser remolida del salón. Un procedimiento muy sereno, sosegado, y todos los abogados, aunque usted no esté a favor de sus posiciones, se merecen el respeto. Si me permite. Ajá, honorable. Lo que sucede es que el aspecto de la fecha, pues, al no tenerla a este momento, se presta para confundir el expediente precisamente en la medida en que habla de que ayer sucedió una cosa, tal otra fecha. Hay unos detalles de una fecha, hay otros que dicen que en el día de ayer se hizo unos trámites, en el día de hoy otro. Y ahí es que entiendo que se presta para confusión. No tengo problema en analizarlo más a fondo, para propósitos de si más adelante lo podríamos estipular, pero a este momento entiendo que no estaría en posición de estipularlo aún. Esa sería la motivación, honorable. No hay problema. Bueno, pues entonces los estipulados pasarían a ser exibidos de esta vista en el mismo orden que los mencionamos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y en este momento el sexto documento que ya han presentado es un trámite más parte de la vida, que sería ese que les mencionó desde la hora. No estaría siendo estipulado. Licenciado, está en el suelo para la gente. Bien, se acabó, vamos a empezar. Le agradecemos a los compañeros de esfuerzo, porque lo que acaban de hacer acelerar la vista. No todo está tan duro frente al micrófono. ¡Ay, Dios mío! Buenos días nuevamente. Se dije con mucho respeto, licenciado Juan Antonio Corretejer, en su turno de argumentación. Pues tuvimos, como ya se discutió, tuvimos una reunión con los compañeros que acelera un poco la discusión en cuanto a ciertos hechos. Sí vamos a proceder con la argumentación sobre por qué, el cómo, nuestro representado actuó conforme a la determinación y la anuencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Como bien se mencionó, y de los documentos que ya han sido estipulados, el señor demandante Eliezer Molina Pérez se presenta en la comisión y entrega una serie de documentos. Al otro día, el 3 de enero, recibe un correo electrónico, ya también estipulado por todas las partes, donde se le certifica o se le permite condicionalmente proceder con el proceso de entrega de documentos y recogido de endosos para la fecha o hasta la fecha del 1 de febrero del 2024, hasta el mediodía específicamente. Así las cosas, el señor demandante entrega la documentación establecida en ley y reglamento para la fecha del 1 de febrero, para no redundar en los documentos estipulados en el anejo 5, que es la certificación emitida por la Comisión Estatal de Elecciones, por la cual aquí se recurre. Establece una serie de hechos, los cuales indican que el señor Molina fue cumpliendo con los demás documentos que no estaban disponibles para el 2 de enero. Adicional a eso, el señor Molina comenzó con el recogido de endosos por la anuencia de la Comisión Estatal de Elecciones, recogiéndolo satisfactoriamente en un periodo aproximado de dos semanas. Y aquí entra un derecho fundamental que no podemos pasar desapercibidos, y es lo que nosotros recogimos en el recurso de revisión, y es ese derecho del electorado puertorriqueño. La jurisprudencia lo ha catalogado como la intención del elector, que no se resume en un mero voto, sino en todo el proceso que realiza la propia Comisión Estatal de Elecciones. Así las cosas. La Comisión Estatal de Elecciones alega, en su última certificación notificada el 5 de febrero, que todavía para esa fecha no se habían entregado unos documentos. Sin redundar en los documentos ya establecidos, unos resultados incompletos que fueron notificados ese mismo 5 de febrero, a lo cual en su momento, ¿verdad?, el tribunal nos dio hasta el lunes para presentar nuestra oposición a la desestimación, a las mociones de desestimación presentadas por las partes, pero que hacen innecesario y irrelevante el tan siquiera tener que hacerse una prueba en específico. Y esa es nuestra alegación en cuanto a ese punto. En cuanto a unas certificaciones de trámite, nosotros alegamos que son documentos supletorios, no son documentos que tienen información relevante en el propio documento. Literal, el chanchullo. Que establece una certificación de trámite. La parte se encuentra realizando un proceso para recibir unos documentos. Pero es que esos documentos fueron entregados a tiempo, juez, dentro del término establecido incluso para todos los demás aspirantes a puestos electivos. Así las cosas. El señor Molina Pérez, el demandante aquí presente, descansa en el permiso expreso de la Comisión Estatal de Elecciones que fue emitida mediante notificación electrónica el 3 de enero del 2024. ¡Ey, Tito, dímelo! Para que él continuara con el proceso de entrega de documentos y de recogido en dos. ¿Por qué la Comisión Estatal de Elecciones no le notificó al señor demandante que los resultados de las pruebas estaban incompletos el 3 de enero, el 4 de enero, el 5 de enero, el 10 de enero, 15, 20? Lo hizo por primera vez el 5 de febrero, fuera del término, para él inclusive subsanar. Eso es verdad, porque tú duras muchos días para decirlo, esperaron al último día. El documento como anejo 4 que está anejado en este recurso de revisión, es lo que nosotros, de ser necesario, demuestra que el señor demandante hizo la correspondiente gestión el 2 de enero, a las 10 y 25 de la mañana específicamente. ¿Cuál gestión, licenciado? Personarse a un laboratorio determinado y aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones para que los aspirantes se realicen unas pruebas determinadas. Volviendo al tema de lo permitido por la Comisión Estatal de Elecciones y quiero ser breve con esto. La propia Comisión Estatal de Elecciones le notificó, no solamente al aspirante, al país que podían endosar al señor Eliezer Molina. Eso es verdad, eso es verdad. En otras palabras, si la Comisión Estatal de Elecciones le quiere informar o quiere hacer ver que el demandante actuó en contra de la ley, la Comisión Estatal de Elecciones le indicó que podía proceder con este recogido de endosos al aspirante y a todo el electorado puertorriqueño. Dar un ristar al teléfono, en otras palabras, la Comisión tuvo cerca de 1.800 interacciones con el señor Eliezer Molina y en ningún momento durante el término de erradicación de documentos y cierre de presentación de documentos 1 de febrero del 2024 para notificarle, para examinar primero el expediente y determinar si te falta este documento o los resultados de las pruebas están incompletos. Porque Maylee surge del expediente y la certificación es que la primera notificación de que los resultados están incompletos de esas pruebas es el 5 de febrero. No hay ninguna otra determinación, notificación, apercibimiento durante el periodo de 30 días sobre ese particular. Por tanto, juez, no solamente estamos recurriendo para revisar la determinación de la Comisión sobre el cumplimiento del señor Eliezer Molina con toda la documentación relevante establecida en ley, sino que estamos también salvaguardando la intención del elector que endosaron al señor Eliezer Molina. Y cuando digo endosaron, cada uno de los 1.789 endosos presentados fueron validados por la Comisión Estatal de Elección. Por tanto, no nos queda duda de que el señor demandante presentó toda la documentación relevante. a la Comisión de La Comisión Gracias.